Tenía un poco de miedo, viste, por el clima, que bueno, realmente no acompañó, pero se ha juntado una cantidad de gente realmente muy interesada y bueno, una temática bastante fuera de lo común, ¿no?, de todo lo que tuvimos hasta ahora en el museo. Y muy interesante desde el punto de vista, ¿no?, de lo cultural, ¿no? Estamos conociendo cosas que realmente son prácticamente, digamos, vinculadas al mundo del cine, de la ficción y no lo relacionamos tanto con la verdadera historia. Sí, sí, realmente, bueno, está siendo un recorrido prácticamente no solo de los museos, sino de toda la historia que muchas veces la hemos visto reflejada, ¿no?, en las películas y bueno, hay muchos detalles que uno a veces pasa por alto y realmente muy interesante. Es una ponencia que ya lleva dos horas, así que bueno, creo que la gente se va muy satisfecha y bueno, con muchas cosas, ¿no?, hemos aprendido mucho realmente. ¿Qué sigue en el museo? Bueno, en el museo ahora estamos próximamente con la presentación del libro del querido Miguel Sarlo y bueno, después veremos si surge alguna otra actividad, pero próximos también a las vacaciones de invierno con el taller de paleontología nuevamente para chicos, vamos a repetir este año. Y bueno, terminando de hacer algunos arreglos acá, vamos a inaugurar un salón nuevo también, ya ha crecido mucho el museo y cada vez vamos copiando más materiales y no queremos que se llenen de polvo en un depósito y que toda la gente lo pueda apreciar. Gracias. 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 Gracias.